¡Vámonos, mijo! Por ahí al ritmo de la combia, mi pa' ¡Nos vamos! ¡Se llama La Culebra, mi viejo! ¡Eliza! Esos pichis cortitos, ¿qué hay, mijo? A los jueces, compadre, los invitamos a bailar, a gozar, a pistear Esta noche ¡Súbemela al monitor! ¡Vámonos, a la boleta! ¡Vámonos, a la boleta! De pronto veo venir su chiquita, yo vi otra Culebra, mi la noche a mi Y yo grité, ¡ay, la culera! Y yo grité, ¡ay, la culera! La gente sale huyendo, mirándose en los lados, ponemos en los lados, comenzamos a gritar ¡Ay, José! ¡Ay, José! ¡Vámonos, venga! ¡Cuidado con la culera, que mueve en los pies! ¡Ay, se mueven los pies! Yo no puedo yo bailar, si me mueven los pies, yo la tengo que matar ¡Echa pa' acá! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vámonos, venga! ¡Cuidado con la Culebra, que mueve en los pies! ¡Rico, rico! ¡A la boleta! ¡A la boleta! ¡A la boleta! ¡Y yo grité, ¡ay, la culera! ¡Y yo grité, ¡ay, la culera! La gente sale huyendo, mirándose en los lados, ponemos en los lados, ponemos en los lados, ponemos en los lados, ponemos a gritar ¡Oye, José! ¡Oye, José! ¡Ven, ven, ven! ¡Suscríbete al canal!